¿Sabías que en Galanzada el comercio a larga distancia comenzó hace casi 3.000 años? Viajemos al siglo VI antes de nuestra era. Entonces, Galanzada ya era un punto estratégico para los galaicos. Esta pequeña península fue punto de encuentro para comerciantes del Atlántico y del Mediterráneo. Un lugar de intercambio comercial, pero también cultural. Desde aquí, las Rías Baixas se conectaban con el mundo. Así lo atestiguan restos arqueológicos, como las huellas de una factoría salazonera, datada en el siglo II antes de nuestra era. Un enclave que no escaparía a la ocupación romana. Y a donde el primer cristianismo también llegó. Ya avanzado este periodo, Galanzada supo defenderse de los invasores para seguir escribiendo su historia. Un relato apasionante que hoy vemos reflejado en los restos arquitectónicos. En las piezas recuperadas. E incluso en los restos óseos encontrados. A Lanzada traza hoy el camino para revivir un pasado emocionante. ¿Nos acompañas?